O sea, quiero empezar ya a hacer su apartamento, ya tengo parte del dinero, ya quiero empezar ya, pero no sé, o sea, no sé con quién me sale mejor. No sé si lo hago con un conductor o con una empresa o un arquitecto, no sé realmente cuál conviene más. Muy bien, muchas veces uno no sabe cuál es la diferencia entre construir con un constructor o construir con un arquitecto, como que con cuál me sale mejor, cuál es como que más conveniente para mí, según el caso. Y hay una muy buena forma de entenderlo. Por ejemplo, a veces vamos a un restaurante y en ese restaurante pagamos por una pasta 20 dólares. Estamos conscientes de que realmente si compramos nosotros como que los materiales y nosotros mismos cocinamos y nosotros mismos fregamos los platos, nosotros mismos hacemos todo, esa pasta nos va a salir como que más barata. Y lo que le estamos pagando al restaurante es simplemente la comodidad de que estamos comiendo con aire, que estamos comiendo como que con un vino, que realmente no tenemos que fregar, ni tenemos que ir al supermercado a comprar los materiales, ni tenemos que hacer nada. Pagamos al restaurante la comodidad, pero también en otros casos no necesitamos la comodidad, nos sentimos bien haciéndolo nosotros mismos, nos queremos ahorrar algo de dinero y vamos al supermercado, compramos, cocinamos, fregamos, hacernos todo. Esa es realmente una muy buena forma de entender la diferencia en cuando yo busco una empresa, un arquitecto para que me haga mi casa, mis apartamentos, o cuando yo busco un constructor. La diferencia de uno y otro es que el arquitecto o la empresa me va a entregar llave en mano, todo listo como un restaurante. Y no tuve realmente que pasar mucho tiempo buscando los constructores, administrando el personal, buscando los materiales, buscando la gente de la máquina, peleando con la gente del lugar, haciendo todo eso. Pero ¿qué pasa? Las dos formas al final tienen un resultado similar. Depende del estado de nosotros, del estado anímico, depende de la edad que tengamos, depende del tiempo que dispongamos, decidimos hacerlo nosotros, ok, con un constructor involucrando en la obra, hacer todo el trabajo como cuando cocinamos, o decimos, no, Calderón, yo no quiero, yo quiero estar cómodo, voy a pagar algo más, pero realmente voy a estar cómodo como un restaurante. Y ahí contratamos el tema del arquitecto o contratamos el tema de una empresa como tal. Cada uno de nosotros que tenemos ese proyecto, que tenemos esa idea de hacer una casa, o de hacer un pequeño apartamento, porque ya queremos retirarnos, porque estamos en Suiza, en Austria, porque estamos en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, y queremos venir al país ya a retirarnos. Pues vemos la condición, lo que somos un poquito más jóvenes, tenemos la energía involucrando en obra, dedicarle mucho tiempo a la construcción, y lógicamente eso nos apasiona, nos gusta, me dicen, Calderón, yo me siento más cómodo entrando yo en la construcción para que me salga mejor. Pero lo que no somos tan jóvenes, lo que tenemos ya a cierta edad, que estamos cansados, o sea, que ya tenemos mucho tiempo trabajando, pues no, no, Calderón, yo prefiero no trabajar con constructores, no trabajar con familiares, y hacerlo con una empresa que me entregue todo listo. Sencillamente vamos el día uno al terreno, y el día a los seis meses ya tengo mi construcción lista para la fecha de inauguración. Las dos formas son muy parecidas, depende del estatus de nosotros. Entonces, en los proyectos es muy importante cómo ustedes como familia se sienten más cómodos, cómo se ajusta más el presupuesto a lo que ustedes pueden hacer, cómo realmente encuentran la paz, cómo realmente se sienten realmente muy tranquilos en ese proceso de ejecución de la obra. Y ahí tienen las dos formas. Lo importante es que independientemente lo haga el conductor, o lo haga el arquitecto, o la empresa, todos se guíen por un mismo concepto, todos se guíen en función a ese proyecto ejecutivo, que es un instructivo que tiene 80, 100, 150 planos, donde especifica el detalle del detalle del detalle de lo que queremos hacer, de manera que nunca haya espacio a equivocarse. Realmente estamos repitiendo lo que ya plasmamos en un proyecto, y lógicamente ese conductor, ok, se va a llevar de las recetas, o esa empresa, o ese arquitecto se va a llevar de las recetas que ya vimos aquí en proyectos, lo que vimos aquí en proyectos ejecutivos, eso es fundamental, muy importante, la diferencia. Normalmente, cuando tenemos mucha edad, que estamos ya muy mayores, no tenemos la fuerza para poder involucrarnos a pelear con los conductores, involucrarnos a pelear con la gente del material, a buscar la maquinaria, no tenemos la fuerza, y por eso pagamos mejor el restaurante, y nos comemos la pasta tranquilos, disfrutamos un vino, y en la mayoría de los casos, ok, cuando somos muy jovencitos, queremos emprender, pues tenemos la energía, el tiempo, para poder meternos en obra, a pelear con los conductores, a buscar el material, a buscar la maquinaria, a perder los impuestos, entonces también eso, porque disfrutamos la construcción. O sea, cada uno de ustedes se va a encontrar en una posición mexica calderón, yo prefiero el restaurante, o calderón, yo prefiero cocinarla. Ok, esto es muy importante, yo sé que quizás muchos de ustedes, hoy en este momento, ya construyeron, o piensan construir, dentro de un tiempo, y quizás no van a empezar ahora, pero estoy seguro, que conocen a una persona, a un familiar, a un amigo, a alguien de su confianza, que está cruzando por esta situación, yo les pido, que si ustedes lo ven bien, que le compartan este contenido, quizás le ayude a tener discernimiento y ver cuál es el camino más conveniente como que para su proyecto, y eso lo puede ayudar. Nos vemos en el siguiente video.